¿Miracle Run o qué? ¿Me hago un Miracle Run hasta Master por lo menos? Podría hacerme un Miracle Run hasta Master en realidad, eh Podría hacerme un Miracle Run O por lo menos intentarlo, ¿no? ¿Qué significa Miracle Run? Pues el run del milagro, tío De que ocurre el milagro, tío Que subes a Master No, no quiero hacer no mic, no cam De hecho, creo que este último mes Que viene ahora hacia adelante Vamos a hacerlo bastante Tryhard de LOL Y así la pretemporada nos la tomamos con calma, tío Que luego la pretemporada será aburrida, ¿sabéis? Luego la pretemporada será aburrida Luego siempre es muy aburrida la pretemporada Pretemporada, la pretemporada va a ser muy aburrida Así que vamos a hacer mucho League of Legends De aquí a final de temporada ¿Que acaba cuándo exactamente? ¿Cuándo es el final de Season? Lo pone aquí, ¿no? ¿Qué día acaba? Exacto, se sabe Bueno, se sabe, pero no lo puedo mirar ahora Se mira la parte de Ranked Abajo hay una... Noviembre Miracle Run Nada, Miracle Run de LOL de final de temporada Chavales, let's go Eh... Voy a poner el título, tío Miracle Run de... Miracle Run, chavales Tengo 46 días, ¿no? Un mes y 15 días tengo Miracle Run, chavales Me la hago Only Riven Miracle Run Master o Grand Master Podría ser, ¿eh? Si pillas Masters antes de mitad de octubre Puedes plantearte el pelear Grand Master Nada, Miracle Run hasta... Empezamos objetivo... ¿En 4 puntos está el Grand Master? ¿En 300? Es que está muy alto, tío No he tocado ese hilo en toda la temporada, tío No he tocado ese hilo en toda la temporada, bro Lo veo en juego, lo veo en juego... ¿Cómo lo veis, chavales? 200 LPs No está tan lejos ¿Se puede hacer Miracle Run de platina 3 de diamante? Vale, tío, son muy pocos puntos Eso es fácil Ya, de 2 y Grand Master es jugar con la misma gente prácticamente Es un tema de mental Y no estamparme en las partidas Buah, el problema es esto, tío El problema es que ha entrado en meta Uno de los campeones que más odio de todos Oh, va a entrar en meta, tío Va a entrar en meta uno de los campeones que más odio de todos del top lane Todavía no lo han bufado y ya lo están sacando la peña, tío Qué asco Atrox, tío, Atrox Riven es ultra counter de Atrox No, no puedo banear a Atrox porque es que Riven lo parte en 8 Atrox Pero no yo, tío Lo voy a hacer porque tengo los cojones cuadrados, chavales Lo que a mí me apetece es hablar con vosotros, tío Y ser el mejor streamer de Jaxchatin de la puta historia Pero el League of Legends me ha pedido Me ha por el serio, tío Me ha pedido que suba a Master Y luego a Grand Master Miracle Run, chavales Se viene 6 de Crips 6 Crips nada más, eh No me mola nada, tío No voy nada fuerte, tío Voy 2-0 Pero no sé, tío Es que no quiero joder este matchup Porque siempre lo jodo Entonces voy a intentar jugarlo lo mejor que pueda Voy a frisear aquí, tío Voy a intentar jugar el wave control Lo mejor que pueda Para no tener que ganarle a base de matarle, ¿sabéis? Sino ganarle a base de... Ya, pero es que tiene una... Soltura, tío Este campeón Guau, tío Es que mirad que push, tío Yo debería de moverme al Drake, eh Pero es que ni dale esta en Drake Ahora este se va a hacer el Aldo Eh... Voy a correr al top No voy a coger eso Tengo suficiente vida Y lo que quiero aquí es pushear rápido, rápido Porque la wave está pusheada hacia él No quiero hacerle perder... Quiero hacerle perder algún creep, ¿sabéis? Además no tiene TP Así que puedo estampar wave Pillar placa Y estampar siguiente wave, yo creo De hecho le he pegado la wave Ignoro la torre Joder Jugando en dos flancos a la vez, tío Jugando en top y en bot a la vez, ¿sabéis? Jugando en bot y en top a la vez, chavales De nada Me voy a tomar este último vez Como si fuera el solo queue challenge A ver, no, no voy a viciar tanto, ¿vale? Pero no voy a viciar dos héroes al día en LOL Porque me corto los cojones, ¿no? Camino del héroe, gente Arco del camino del héroe La evolución Salta Si la din es bien puesta Salta Salta Que joye Ope champion de los cojones Está tropeando, tío Son malísimos Ah, tío Estas canciones me dan la puta vida En realidad, os lo digo, ¿eh? Deben de tener como 100 años cada una Esto casi debe Se debe de considerar ya Música clásica, chavales Pero da igual Vale, tío Lo he visto, lo he visto Que me coméis la puta polla, gente Tío, ¿cómo es posible, tío? Que la Kaylin esta no haya hecho nada en toda la partida Absolutamente nada Y siga siendo useless, tío ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible que lleve ahí carrilando toda la partida 1v9 Y la Kaylin todavía no ha hecho nada en la partida, eh? Nada, tío Necesitamos que Kaylin haga con la partida, tío No puede ser que vayas 1-1-1 de 18 kills Con una de carry Y tu top laner vaya 11-0 Hola, tío Nada, se tira medio Esto, esto Si Kaylin no ha hecho nada Que por lo menos haga algo ahora, tío Pégale a la torre, Kaylin Es lo único que tienes que hacer Nada, tío Pues ahí veo yo, tío A mí me da igual, eh Bueno, chavales Eh... ¿Qué os ha parecido la partida, estás? La Kaylin era horrible, tío Pero el Galio era bueno Buen game, chavales Let's go Es que nuestra... La empresa que nos lleva A... La empresa que nos lleva De... De manager De representación de influencers Streamers Y tal Nos ha mandado un paquete, tío A ver qué ha llegado Pero estos son los tíos o los míos? Los tíos son los tíos alcalinos ¿En serio? Chavales, queréis 100 dólares De Bea Electro dinero Oh-oh-oh-oh-oh-o ¡Ee! Oh-oh... Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias!